Si supieran que aquí, cantándole, muchas veces me dan ganas de llorar. ¿Por qué? Porque esto es un sueño lo que yo estoy cumpliendo hoy en día. Un sueño que ustedes me están cumpliendo hoy en día. Tengo el corazón muy acelerado, muy emocionado. Nunca me había sentido como me siento hoy. Y esto es gracias a todos ustedes. De verdad que gracias a Argentina. Pero, yo tengo una canción con cuatro amigos míos de Puerto Rico. Que es lo nuevo que está matando, el trap music. ¿Cuántos se saben me aman y me dios? ¿Johnnel? ¿Dónde está la gente de Argentina? Que no se oye, ¿dónde está mi genta de Argentina? Y tenemos 20 horas peleando por el día Pero siempre sobran cuatro Y para dárselo en cuatro Y aunque la relación es una Y por eso sé Y por eso cuando llegas se queda Me pido un canto decímelo Y dice que me aman pero Y dice que me odia pero Y por eso cuando llegas se queda Me pido un canto decímelo Dice que me aman pero Y dice que me odia pero Mucho bla, 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 bla Dice que me odia Que no me quiere Que tengo miles de mujeres Y que nunca voy a cambiar Ya más quiere Y me pongo pa' eso Y se me trepa encima Comienza el proceso Y nunca la nena se quita Tengo muchos perros en mí más bonitas Se ponen más al cielo y tome ¿Cómo le gusta que el momento se repita? Nadie puede ganarle Aunque ella lo nega Pero su mejor amiga me dijo Que soy el que al cielo le lepa Ya, 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 ya Y por eso cuando llegas se queda Me pido un canto decímelo Y dice que me aman pero Y dice que me odia pero Y por eso cuando llegas se queda Me pido un canto decímelo Y dice que me aman pero Y dice que me odia pero Y tenemos gente ahora Y por eso cuando llegas se queda Me pido un canto decímelo Y dice que me aman pero Y dice que me odia pero Y por eso cuando llegas se queda Me pido un canto decímelo Y dice que me aman pero Y dice que me odia pero Mucho bla, 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 bla Próximo Próximo